La oficina del primer ministro israel Benjamín Netanyahu ha autorizado a una delegación de negociadores a viajar a la capital de Egipto, el Cairo, para continuar con las conversaciones indirectas con el movimiento de resistencia islámica Hamas, para intentar lograr un posible alto al fuego en la franja de Gaza. La oficina indicó en un comunicado recogido por el diario The Times of Israel que todas sus exigencias están en línea con la propuesta de mayo en alusión al texto presentado por el presidente estadounidense Joe Biden. Asimismo, ha asegurado que Israel no añadió nada a la propuesta mientras que Hamas ha exigido decenas de cambios. Igualmente, ha recordado que el obstáculo para un posible acuerdo en el enclave palestino es el líder de Hamas en Gaza, Yahia Zingwar. Las negociaciones para intentar lograr un alto al fuego en Gaza han peligrado en las últimas horas, esto debido a la muerte del jefe del brazo político de Hamas, Ismail Jainiyeh, en un ataque achacado a Israel y llevado a cabo en la capital de Irán, Teherán.